bienvenidos a satoshi factory puntocom en este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano del exchange binance se trata de la aplicación move to earn la aplicación stephen con la cual podemos ganar criptomonedas simplemente andando por nuestra ciudad por el campo o por donde nosotros queramos anteriormente ya participamos en el launchpad de su propia criptomoneda la podemos encontrar listada en coinmarketcap en el ranking número 75 actualmente tiene un precio de 2,19 dólares y si vemos la gráfica podemos observar el crecimiento que ha tenido constantemente desde que salió en el launchpad realizamos un vídeo y explicamos cómo funciona la aplicación y también explicamos los pasos para poder participar pues bien en esta ocasión el propio binance en la opción de gaming en dentro de la opción de nfts tiene esta opción para poder llevarnos los nfts que necesitamos para poder utilizar la aplicación y de esta forma ganar las criptomonedas y lo están haciendo con esta nueva opción de suscripción muy parecido al tema de los launchpad tenemos los cuatro períodos de participación el primero de ellos es el de preparación en el que nos encontramos actualmente a continuación tenemos el de suscripción cálculo y por último reparto para poder participar necesitamos tener un mínimo de 0.5 bnb la verdad es que es un poquito caro pero esto es un proyectazo aunque no es consejo de inversión ni nada por el estilo pero realmente los fundamentales que tiene este proyecto son muy muy buenos hay un equipo directivo muy potente y realmente tiene muchas posibilidades tal y como ya nos está indicando el precio ya que pese al mercado bajista y demás ha seguido manteniendo este precio bastante positivo y a diferencia de la gran mayoría de launchpad que hemos visto desde binance este sí que ha subido y sobre todo ha mantenido la emisión de nfts total que van a emitir para este launchpad van a ser de mil tokens aquí lo tenemos mil nfts y únicamente podremos comprar uno por cada cuenta de vainas cuenta previamente verificada como es evidente ha empezado hoy día 13 de abril lo tenemos aquí indicado en el periodo de preparación en esta opción únicamente debemos tener bnb en nuestra billetera spot un mínimo de medio bnb a continuación debemos suscribirnos tan sencillo como darle a un botón que nos aparecerá el día 16 lo iremos compartiendo todo a través del canal y grupos de telegram para que estés atento si tienes cualquier duda la puedes dejar tanto allí como abajo en la caja de comentarios a continuación el día 19 tendremos el cálculo y también el mismo día el reparto esto va a ser de forma aleatoria para todas las personas que participen es realmente un método más justo que los que hacían anteriormente ya que únicamente eran los primeros en llegar y esto era una putada porque muchas veces te quedabas fuera de los proyectos si hacemos un poco de scroll podemos ver los anteriores yo por ejemplo participé en el de saiba sinceramente me salió brutal porque estos nfts a día de hoy valen un dineral y pude comprar 5 nfts no me costaron demasiado dinero y actualmente valen muchísimo dinero es una de las colecciones más top que hay dentro de vainas también he participado en otras que todavía los tengo ahí para especular un poquito con ellos pero alguno de ellos sí que quiero jugar a los juegos y probarlos porque realmente me parecen súper interesantes aquí abajo también nos explica aunque ya tenemos un vídeo detallando cómo funcionan las igos las inicial game offering te lo dejaré por aquí arriba para que le des un vistazo pero tienes aquí toda la información de forma breve y detallada hacemos un poco más de scroll y también nos explican por ejemplo cómo funciona el mecanismo de suscripción el que estábamos comentando anteriormente aunque lo tienes también detallado en su propio blog si clicas en esta opción que estamos mostrando te llevará directamente a su blog y aquí lo tienes todo de forma súper detallada te recomiendo que lo leas y una vez más si tienes cualquier duda la puedes dejar abajo en la caja de comentarios también tenemos más información acerca de los higos y de otros juegos aquí abajo tenemos las preguntas frecuentes y te pueden ayudar a resolver cualquier duda que te pueda surgir si no tienes una cuenta en vainas abajo tendrás el enlace para que la crees y si no sabes cómo hacerlo tienes en nuestra web satoshi factory punto com en la pestaña de exchange el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona vainas es el exchange más grande que existe en la actualidad son brutales las oportunidades y recursos que te ofrece para ganar todo tipo de cripto monedas de forma sencilla y sobre todo sin riesgo y próximamente también va a tener licencia por el banco de españa lo cual nos va a dar muchísimas garantías también tienes las principales herramientas financieras que nos ofrece aquí tienes el vídeo que te comentaba anteriormente sobre gaming nft de vainas tenemos el mercado de nfts los fan tokens y un montón de opciones súper interesantes poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí vamos a intentar conseguir este nft si lo conseguimos realizaremos un vídeo en mayor profundidad sobre la aplicación y iremos detallando cómo podemos ganar las cripto monedas simplemente andando y haciendo algo saludable por nuestra vida realmente esta aplicación es muy muy guay espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto